¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Esperaba que pudiéramos ver esto! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Tierra! ¿Tierra? ¡Prometiste estímulos, Rama! ¡Estás mostrándome cosas que veo todos los días! Bueno, iba a dejar esto hasta el último, pero parece que tendré que llevarte directo al gran final. ¡Oh! ¡A eso me refería! Bienvenida. Es mi lugar favorito y vengo cuando estoy triste. ¿Entonces vienes todo el tiempo? Sí. ¡Por fin! ¡Algo emocionante! ¡Espera! ¡Oye, oye! ¡Espérame! Contempla el área más inmaculada de todo el jardín. Esto, Rama, lo siento. Pero, ¿más musgo? ¿Más tierra? Más... ...táminas tan irritantes como vosotras. ¡Es lo mismo que veo todos los días! Necesito algo diferente. Necesito algo nuevo. ¿Acaso nadie sabe cómo divertirse un poco? Sé lo que estás pensando. Es imposible que pueda ser más divertido. ¿Divertido? Sí. No conoces la diversión. No, me temo que no. La diversión es... lo que hace que ser un niño sea... divertido. He estado protegiendo el Wayne desde que ha habido un Wayne. Nunca he sido una niña. ¿Nunca has hecho cosas de niños? ¿No te has arrancado un diente de leche para que te dejen dinero? ¿Nunca te has metido la nariz en la oreja para oler tu cerebro? ¿Nunca has dado vueltas en círculos hasta vomitar? Yo nunca he hecho nada de esas cosas. Recuerda bien mis palabras. Antes de que acabe este día, sabrás lo que es ser una niña de verdad. Te reirás tanto que se te escapará el pipí. ¿Qué es reír? Confía en mí. Cuando suceda, lo sabrás. En cuanto a la segunda tradición del Día de Oli, algo precozco... Por diosito, ¿y qué es el pipí? Confía en mí. Cuando suceda, lo sabrás. ¿No estás harto, Rama? ¿Acaso no quieres más? ¿Qué tanto deseas ver algo diferente? ¿Algo nuevo? ¡Los sendaron a todo! ¡Por fin! ¡Algo nuevo! Ay, no sé, Roxy. Es diferente. No me gusta lo diferente. Nunca había visto algo así. Yo tampoco. Sí que es emocionante. Esto es lo que necesitamos. ¡Espantanoso y pegajoso! ¿Qué eres? ¡Wow! ¡Mira! ¡Puedes esparcirlo! Así está mejor. ¿No crees, Rama? ¡Wow! ¡Estoy muy estimulada! Pero, Roxy... ¿Cómo lo llamamos? Es muy bonito. Sí, pero apesta. Sí, la apesta. Apesta bonito. Genial. Me gusta. Lo llamaremos... Rosa. Rosa. ¿Rosa? Rosa. Lo llamaremos Rosa. No sabemos de dónde salió esa cosa rosa. Tal vez no deberíamos tocarlo. Oh, deberíamos tocar todo con esto y compartirlo con el mundo. Deberíamos probarlo antes. Pero no en el sendero. Tienes razón. Lo probaremos en el sendero natural. No le haría mal una remodelación. ¡No! ¡No lo haga! Estoy pintando el sendero. Estoy pintando el sendero. Estoy pintando el sendero. Rosa. 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 Oh, eso no. ¡No! ¡No! ¡Quiero más rosa! ¡Mejorando todo con el rosa! ¡Mejorando todo con rosa! ¡Ten un poquito, escarabajito! Rosa. 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 Ah, ojalá todos pudieran ver esto. Es muy hermoso. Ah, un lugar sin cubrir. Cubriendo de rosa donde no hay... Cubrir. ¿Qué? ¿Se secó el rosa? Ay, gracias al cielo. Ah, boo. ¿Y si cayó más en otro lugar? Sigue interrumpiéndome y haciendo lo que quiere sin importar lo que diga. Ahora el rosa está por todo el sendero y no me gusta. Es diferente. Diferente solo es diferente hasta que ya no lo es. Luego es lo mismo. Va a estar bien. Es solo algo temporal para Roxy. Sí, tal vez ahora ya esté en otra cosa. Ojalá Roxy hubiera tomado mis preocupaciones más en serio. Sí, ajá. Ten cuidado o Werbe la ballena te salficará de agua. Oye, basta, basta, Werbel. Sí que es sorprendente que una ballena entera quede en este charquito tan chiquito. Debe haber más rosa en algún lugar. ¿Dónde hay rosa? ¿Aquí hay rosa? ¿Tienes algo de rosa? No, lo siento. No tengo nada de rosa. Es otra cosa que no tienes. Tal vez el rosa esté dentro de Ben. Vanilla, ¿has visto algo de rosa? ¡Rosa! 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 ¿Y por qué está rosa mi bata de laboratorio? ¿Por qué es tan difícil? El rosa era muy nuevo y estimulante. Debe haber más por ahí. Rosa, 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 rosa. Oye, Escarabajo, espera. Rosa, 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 rosa. Eso es mucho rosa. Tienen razón, tal vez estaba exagerando Tal vez un día me acostumbre Se están cayendo pedacitos, voy a... Tiene una pequeña grieta ¡No me digan qué! ¡Mi tierra mineral! ¡Musco bebé! ¡Que los hongos estén bien! 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 ¡Ah! ¡La cosa rosa destruyó mi sendero natural! ¡Gracias! ¡Todo es mejor de roza! ¡Roxy! ¡Ya no más roza! ¡Está destruyendo el jardín! ¿Qué dices, rama? ¡Ya no es roza! ¿Necesitas más roza por allá? Más por allá ¡Roxy! 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 ¡Noooo! ¡Emergencia! ¡Emergencia! ¡Auxilio, por favor! ¡Chicos! ¡Es Roxy! ¡Está arruinando todo con el rosa! ¡Poca! ¿Podrías llevarme volando con Roxy para hacerla entrar en razón? Claro, viejo. Pero recuerda que no puedo volar cuando yo quiera. Tendremos que esperar al viento. En cualquier minuto. Rosa, 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 rosa. Rosa, rosa, rosa. ¡Ay! ¡Está tardando demasiado! ¡Tendré que subir yo sola! En cualquier minuto. ¡Ah! Hola, rama. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué? Roxy nos contaba lo genial que es esta cosa, rosa. ¡Roxy! ¡Detén esto! ¡Lo rosa está destruyendo todo lo que toca! ¡No! ¡Mejora las cosas! ¿No, escarabajo? Rosa, rosa, rosa. ¿Escarabajo? Ayúdame y dame la razón. ¡Baila! ¡Ay! ¡Está pasando otra vez! ¡No! ¡Roxy! ¡Tienes que dejar de esparcirlo, rosa! ¡Cuando cubres las cosas con eso, se secan! ¡Y luego! Rosa, rosa, rosa. ¿Ves? ¡No! ¿Eso? ¡No! Así son los escarabajos. ¿Les gusta jugar así? Rosa, 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 rosa. Rosa, rosa. Rosa. ¡No! ¡No! Lo siento chicos, que he hecho Que todo vuelva a ser como antes Han estado cerca ¿Qué? ¿Barrositos? Bueno Roxy, parece que es una gran oportunidad Para que tú y yo ¡Qué aburrido! ¡Anda ya tío!